Pero... Todavía no. El rostro característico de Ganon es... Es de cerdo. Y listo. Destruimos, vamos a intentar destruir las cuerdas. Bueno. Estamos atrapados. Y listo. Vámonos por corazones. Que es lo que más necesito. Vamos, levántate. Ups. Apunte mal. Vámonos. Que el agua pierde. Vamos a ver si... Y listo. Bote mágico. Perfecto. Y listo. Nos queda poquita vida. Tenemos que quitarnos de aquí. A veces no predigo... A veces no predigo... Es bastante impredecible. Ese... Sujeto. El alter Ganon ese. Y listo. Y listo. Magia. Y listo. Agua. Agua. No voy a dar la vuelta. Agua. Agua. Hoy vamos. Y listo. Y listo, nos movemos Y listo Nos deshicimos de los quises Y Sobrevivimos Para aquí no Y listo No, todavía no Y listo Ahora Y listo No, todavía falta Y le damos Y listo Y listo Y listo Y listo Vámonos Y listo Le damos Otro Bote de magia Y listo Y Y Vámonos Apuntando por acá Y listo Hemos logrado Sobrevivir Bueno Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Esperamos a que caiga Y listo 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 LUNOU LUCERO Aprovechemos los alborofos para recargarnos de magia, no nos dan magia los... Y listo. Vamos a atacar a los alborofos hasta recargar magia. Ahora. Listo. Uff, acabo de desperdiciar magia. Vamos. De profeta, la mía. Y listo. Concentración. Bueno. Toma. Bueno. Lo hicimos antes de tiempo. Y listo. No le dimos a la cola. Tenemos que quitarnos de aquí. Y listo. Destruimos al gusano Ganon. Listo. Y... ¡Pum! 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 Listo, es como lo de la cuerda Primero vamos a subir Bueno, pensándolo bien Ups, acabo de desperdiciar un hada Sí, vamos Vamos, sigamos Vamos subiendo Subimos, subiremos Vamos subiendo Vamos a buscar flechas Y magia Para estar a full Bueno, sé que no necesitaremos Y listo Subimos Y listo Vámonos Vámonos No No, un poquito más Ups Saltando Y Acercándome Y listo Subimos Por aquí Vámonos Vámonos Por aquí Bueno, unos jarrones Los cuales Tengo que subir para Ya nos recargamos De magia Voy a subir Todo sin discriminación alguna Para así Encontrar Bueno Ya nos recargamos De flechas Pero no Pero De magia No Digo Digo, de flechas No Ya nos recargamos De magia Pero Las flechas Faltan Por recargar Imagínate He vencido A Alter Ganon Con Ya Me quedan Nueve flechas Después de la batalla Contra Alter Ganon Y Vámonos Aún quedan Albrojos A ver si nos vean Flechas Bien, no hay flechas No tenemos Tenemos poquitas flechas Nada Que ya Me use Y listo Tenemos Una Listo Y ahora Vamos a asignar La cuerda Bombas No usamos Bombas Pero Ok Y Vámonos Con Bombas Ya que Y Listo Y Nos quitamos Antes de que nos quite La salud Y Ahí podemos Acceder Y Ahí Necesito El gancho Lanzable Y Como con Las bombas Son Un peligro Voy a Reemplazar Esas bombas Por los Ganchos Y Vamos a Guardar Por si Las Noscas Por si Acaso Por si Las Noscas Es Es mejor Prevenir Que Tener Que Lamentar Y Vámonos Apuntando Apuntando Y Salimos Por acá Y Salimos Música ¡Gracias!